¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? Amigos, amigas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Les quiero agradecer infinitamente por haberle dado clic, clic, clic a este vídeo. Espero y sea de mucha utilidad para ustedes y pues bueno, si no están suscritos, los invito a que se suscriban, ahí piquenle al cuadrito rojo y le ponen en la campanita de todas para que cada vez que yo suba un vídeo, YouTube luego les notifique que pues subí nuevo vídeo, ¿verdad? Y pues bueno, hoy les traigo un desayuno súper, súper riquísimo, económico y fácil de elaborar. Así es que bueno, como ustedes vieron al principio de mi vídeo, empecé a partir unas papitas y pues ahorita lo que hice fue empezarlas a freír y pues ahí las vamos a dejar un ratito a que se frían hasta que se pongan blanditas. Por este otro lado yo me puse a partir, bueno, a batir más bien mis huevitos. En este caso hice 8 huevitos y partí 2 papitas. Y pues bueno, ese es un desayuno muy, muy rico, muy nutritivo, fácil y muy económico si se dan cuenta. Y pues bueno, aquí voy a empezar a batir, a batir muy bien el huevito para que se mezcle muy, muy bien con las papitas. Ya que ustedes cuando vean que ya las papitas ya están un poquito blanditas, ya es momento de vaciarle lo que es el huevo batido. Muy, muy bien en todo alrededor para que abarque bien todas las papitas. No se les olvide ponerle sal y pues sazonador o pimienta al gusto. Si no les gusta, pues nada más pura sal, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Este sazonador es el que venden en la horrera, el del sobrecito verde. Ahorita les pongo aquí una imagen. Es muy, muy rico, la verdad. Ese sazonador casi lo ocupo yo en toda mi comida porque le da un sabor muy sabroso a todo lo que yo le pongo, menos a los postres. Y pues bueno, ahí hay que batirle hasta que quede muy, muy bien. Mientras por acá hago unos ricos cafecitos con lechita para acompañar el huevito. Y bueno, pues es el resultado del huevito con papas. Lo acompañé con tantito arroz que me sobró del día de ayer y ese rico cafecito. Así es que bueno, pues espero que les haya gustado este rico desayuno y espero que ustedes lo puedan elaborar en su hogar. Y pues muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Se los agradezco de todo corazón y pues si les gustó me dejen un like. Nos vemos, bye bye.